Estamos contentos. Felicidades. Gracias. Claudia, tú tienes una nueva faceta también como escritora. Sí. Brava, lo que aprendí de la enfermedad. Exacto. Es un libro que... Multifacetas, multifacetas. Ahí está la portada. Ahí está la portada. Sí, es un libro que ya está a la venta en todas las librerías. Le ha ido súper bien. Yo cuando me enfermé el año pasado, viví un infierno, que lo registré con mi celular. Ojo, sin el objetivo de hacer un documental. Fue más bien un desahogo. Y después cuando, como de cuatro meses y medio, supe que no me iba a morir. O sea, a corto plazo no me iba a morir. Ahí me agarró sentido y dije, voy a hacer algo con este material. Pero ese material es súper crudo, súper fuerte de ver. Muy, muy fuerte. Muy fuerte. Sin embargo, el libro lo comencé a escribir cuando yo ya sabía que no me iba a morir. Entonces, el libro cuenta todo el proceso del cáncer, pero con más reflexiones, mucho más reflexivo, más lecciones que uno va sacando. Y si bien cuando estaba enferma, dije como esa gente que dice como que el cáncer le cambió la vida, y le iluminó, yo decía, chao, esto es lo peor. O sea, no me vengan con el cuento de que me hizo bien y agradezco, ¿ay, chao? Y el jefe que dice, agradezco al cáncer que me cambió la vida. Yo encontraba de verdad que ese discurso para mí no valía. Y me tengo que tragar mis palabras porque siento que ahora vivo completamente diferente. Siento que aprendí muchísimo. Y todos los días voy descubriendo cosas nuevas. Y que si no hubiese sido por esta enfermedad o esta situación tan extrema, no las habría descubierto. Entonces... Ah, y el libro va por ese lado. Sí, sí. Pero sigo descubriendo más cosas que ya no están en ese libro. Cada día me doy cuenta de nuevos aprendizajes, ¿cachai? Entonces, tiene razón la gente. Pero, lamentablemente, si uno no pasa por una situación tan extrema, no abre esa puerta. Aunque te lo digan, porque yo mil veces entrevisté a mil mujeres con cáncer, a gente que ha vivido trauma, y te cuentan, o sabéis que la vecina, no sé. Pero uno no dimensiona lo que es estar de verdad, así, a duelo, ¿cachai? Varios meses sin saber si vas a vivir o te morís luego. Bueno, a Pedro lo desahuciaron. Pedro. Lo desahuciaron, le dijeron que le quedan 15 días. Así es. ¿Así fue? ¿Un doctor? Sí, hubo varios doctores, sí. Y al día 14 me dijeron, ándate a la casa para que mueras en tu casa. Mentira. Ay, qué género. Y claro, como dice Claudio, igual es un proceso largo, como raro, como que uno lo va descubriendo con los años. Yo apenas, entre comillas, me salvé, me demoré mucho tiempo en entender por qué me había enfermado. Siempre la duda y la pregunta que ronda es, ¿por qué me pasó esto? Y vas descubriendo de a poco, hasta evidente, fui a ver todo y busqué todas las respuestas. Y han pasado 15, no sé, 17 años, 18 años. Y creo que recién ahora estoy entendiendo las razones del por qué. Sí, sí. ¿Por qué era lo que tenía que aprender? Se demora uno. Bueno, cada uno tiene sus procesos. Sí, sus procesos son... Pero lo que dice la Claudia, es verdad, va a un montón de sentido. Esto de que hay que vivir algo para recién valorar y los que no lo han vivido no lo sienten, pasa mucho con las personas cercanas que uno no les dice que los quiere, por ejemplo, y de repente parten. Y uno dice, ¿por qué no les dije? Y uno debe hacer todo el tiempo estar haciéndolo. Y no lo hace. O sea, uno sabiendo de que es una mala idea no hacerlo, se tranca. Se ve expuesto a esa fragilidad de la vida que es una cosa que uno dice, o sea, uno está siempre, digamos, rodeado de privilegios, digámoslo, porque es así y de repente hay una cosa que te dice, flaco, aquí cuando llueve nos mojamos todos y eso pasa con familiares, me ha pasado a mí por lo menos con familia muy cercana, también con amigos, también con gente que uno conoce, que, o sea, y uno se enfrenta a esa fragilidad y por Dios que uno se siente ínfimo, o sea, no tengo el poder para solucionar esto y algo... La impotencia del entorno de no poder ayudarte, porque... Y lo que sufren también, igual se enferman dentro de todo, comparten la enfermedad con uno, porque no pueden ayudar en nadie, ahí están. Y es terrible porque, oye, qué mala onda lo que voy a decir, pero es muy cierto, no bastan ni las ganas, ni el tratamiento médico, ni nada. Esto es de verdad... Pero sí, la diferencia es un diagnóstico a tiempo, que ahí sí hay más posibilidades, más herramientas para actuar. De pelear. Oye, que te quería preguntar, por supuesto, de eso que estás diciendo. Hubo crítica al documental, especialmente en las cartas, al diario y todo, porque decían cuando tú te pusiste como una guerrera, y criticaban de que el luchador, que tiene que ver con lo que estás diciendo, que el que tiene cáncer no es necesariamente si batalla va a ganar, porque va a perder, muchas veces. ¿Qué sentiste con esas críticas? Fue como sorpresivo igual, porque, ¿sabes por qué? Yo sí esperaba críticas, y sabía que iba a ser un material muy fuerte. De hecho, una semana antes fue un ejecutivo de TVN a mi casa y me dijo, ¿estás segura de lo que estás haciendo? De verdad te lo pregunto. Porque iban a haber críticas. Porque era muy jefe, y le dije, sí, estoy segura de lo que estoy haciendo. Pero me llamó la atención que las críticas vinieran de las fundaciones y de los propios pacientes, que yo decía, pero ¿por qué? Si yo estoy tratando de decir al mundo que esto es horrible, que tienen que pensar que cuando alguien tuvo cáncer lo pasó muy mal, que las familias tienen que tener paciencia porque uno se pone insoportable. Eso es lo que trato de decir, trato de asustar, no asustar, pero movilizar a la mujer y decirle, hazte el examen, yo soy el vivo ejemplo, que soy sana, no tengo antecedentes, y me podría haber muerto en dos meses si es que no me lo pillaban en ese minuto. Entonces, me criticaron el lenguaje, y yo encuentro que se armó un debate interesante, no tenía idea yo que se habla de abordar el cáncer, pero lo respeto. Sin embargo, si me preguntáis a mí, para mí todo vale. Si te querís convertir en una lámpara, conviértete y sálvate como podáis. ¿Cachai? Lo que pasa es que yo tampoco tuve ayuda psicológica en el proceso, me la ofrecieron. Quizás, a lo mejor, si hubiese tenido yo y mi familia ayuda psicológica, a lo mejor habría hablado de abordar el cáncer. Pero yo me transformé en una vikinga y me lo tomé... ¿Y eso te ayudó? Sí, le dije a mi familia, perdonen, me voy, me voy a volver loca. No van a entender nada, pero voy a volver. Pero necesito enloquecer para ganarle a esto. Tanto así, que llegué a tatuarme acá, brava, que es el nombre del documental, porque no quiero olvidarme nunca. Y dije, quiero verlo porque tengo en el tatuaje. Pero esto yo quiero verlo todos los días, porque lo que pasa a veces es que la gente se olvida después de una experiencia. Así pasan los años y empezar ya a vivir de nuevo en la máquina, con el estrés, preocupándote huevas, ¿cachai? ¿Y qué le ha pasado a tus hijos? Fue, o sea, fue un drama. No, un drama familiar. Sí, es que no tengo tantos recuerdos. Y ellos, yo pedí, le pedí a todo, le pedí al pollo, vuelve a trabajar. Y a mis hijos, que son adolescentes, les dije, por favor, vuelvan a su vida, porque yo tengo para rato. O sea, no es que me voy a mejorar, es que me mejoro luego. Tengo por lo menos un año. Entonces, como había pandemia y ellos siguieron su vida, no nos podíamos ver tanto, ¿cachai? El pollo era el único que me podía ver con mascarilla, con toda una serie de cuidados. Pero, nada, fue una experiencia que le puede pasar a cualquiera. Y que debo reconocer que ahora, con la distancia del tiempo, a pesar de que no ha pasado tanto, me abrió una puerta, abrió una puerta y que la encuentro súper interesante. Fue tu forma, fue tu manera, Pedro. Que me llovía el documental. Parece que te escribí. Sí, me escribí. Ya lo hablábamos, sí. Yo duré un minuto y me... Ah, no piste. Me puse a llorar. No pude. Es muy real lo que Claudia grabó. La toma cuando va en la camilla de ella misma, viendo sus pies y todo eso que uno siente, muy duro, muy fuerte. Y le escribí a Claudia el tiro. Y dije, no puedo seguir viendo lo que ha sido después porque me da mucha pena, me da mucha pena recordar ese momento. Y en cuanto a la polémica, yo creo que Claudia tiene toda la razón. Un paciente oncológico, y esto lo digo como... Como fui paciente, pero también fui miembro de una fundación hasta hace poco. Sí, claro. Y tuve siete años trabajando. Tenemos el derecho de llamarle a la batalla como queramos, llamarle a la enfermedad como queramos, nuestro proceso de la manera que queramos. No nos pueden imponer, ni psicólogos, ni psiquiatras, ni nadie, como tienes que decirle, como tienes que llamarle. Si quieres que sea una batalla, es una batalla. Si quieres ser un guerrero, sea un guerrero o una guerrera. Pero no nos pueden imponer a nadie. Tú tienes que verlo así, tienes que abrazarlo, tienes que... No. Cada uno verá la forma como se va a salvar. Y respeten eso porque no saben lo que se siente. La mayoría de los que critican no lo tuvieron y no saben lo que se siente. No saben la locura que te queda en la cabeza con las quimio. Y para siempre. Entonces yo creo que es importante no solo centrarse en ese tipo de... en la forma que lo llamaron. Bueno, ¿cómo era que querían que se llamara? Abordar. 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 Puede ser, abordar también, pero también puede ser guerrero. También puede ser guerrero. También puede ser brava. También puede ser vikinga. Uno tiene el derecho porque es mi enfermedad y yo tengo el derecho de llamarla. La vida, como quiere decir. Claro, uno sabe cómo se salva.